López Obrador presenta otro informe a tres años de su triunfo electoral en 2018. No nos vayas a fallar, creo, pasado el tiempo, no haber defraudado la esperanza de ese joven ni de quienes votaron por mí hace tres años. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a los conservadores durante el informe por el tercer año de su triunfo electoral que no podrán frenar los programas estrella que encabeza su gobierno. A casi un mes de que se celebraran los comicios de 2021, el Ejecutivo reiteró que su bancada tendrá la mayoría en la Cámara de Diputados, con lo que agregó se podrá garantizar el presupuesto. No obstante, acusó que se constituyó un bloque conservador para, en sus palabras, detener el proceso de transformación que ya está en marcha. No podrán detener las ayudas destinadas a los pobres. No podrán desaparecer, como lo querían, la pensión a los adultos mayores, a las niñas y niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres, ni la atención médica y los medicamentos gratuitos. Tampoco podrán frenar el programa Sembrando Vida, ni el de Jóvenes Construyendo el Futuro, ni el aeropuerto Felipe Ángeles, ni el Tren Maya, ni el Banco de Bienestar, ni el Internet para Todos, ni el Proyecto del Istmo de Tehuantepec, ni nada, nada que vaya destinado a los pobres, a los que aborrecen, porque, con honrosas excepciones, los conservadores son clasistas, racistas e hipócritas. López Obrador detalló que la Alianza Juntos Hacemos Historia, que defiende su proyecto de transformación, triunfó en 186 de los 300 distritos en disputa, mientras que el Bloque Conservador consiguió 107 y el Movimiento Ciudadano 7. Hicieron todo, recurrieron hasta a la guerra sucia, pero afortunadamente no lograron su propósito. La Alianza Juntos Hacemos Historia, que defiende nuestro proyecto de transformación, triunfó. La bancada, a nuestro favor, tendrá una cómoda mayoría. En otras palabras, ya se cuenta con la seguridad de que será aprobado el presupuesto destinado al desarrollo del país y al bienestar del pueblo. Se les ganó en buena lit, porque el pueblo es sabio. El presidente dedicó la primera parte de su mensaje a la atención que ha dado su gobierno a la pandemia de COVID-19, que hasta la fecha suma 233.047 decesos. El Ejecutivo destacó que se aumentó en 70.000 millones de pesos el presupuesto de salud en 15 meses, así como la llegada de casi 60 millones de vacunas al país, con las que se ha inmunizado al 35% de la población mayor de 18 años con al menos una dosis. El mandatario también destacó que se perdieron 1.350.000 empleos. Sin embargo, asegura que se han recuperado 957.000 de ellos, por lo que faltan más de 438.000 para estar como antes de la crisis sanitaria. López Obrador destacó que la pandemia no desembocó en una crisis de consumo, esto gracias a que las remesas rompieron récord de este año, según el Banco de México, así como a los programas de bienestar que se entregan. Por otro lado, habló de una encuesta que realizaron en su equipo, en la cual el presidente resultó con una calificación promedio de 6.7, siendo 0 la más baja y 10 la mejor. Hace tres días se terminó de levantar una encuesta telefónica nacional aplicada por nosotros y comparto con ustedes algunas preguntas y respuestas y subrayo aplicada por nosotros para que no se vaya a malinterpretar las preguntas y las respuestas. Con respecto al año pasado, ¿cómo es su situación económica actual? Mejor, 15.3%, igual, 42.9%, peor, 40.0%, no sabe, no contestó, 1.9%. ¿Cómo cree que será la situación del país al término de este sexenio? Mejor, 41.4%, igual, 23.9%, peor, 26.9%, no sabe, no contestó, 7.8%. ¿Piensa usted que el gobierno actual representa un cambio importante? Sí, 64.7%, no, 31.1%, no sabe, 2.5%, no contestó, 1.6%. ¿Está usted de acuerdo en ese cambio? Sí, 87.4%, no, 9.6%, no sabe, 1.6%, no contestó, 1.4%. En una escala del 0 al 10, donde 0 significa que lo hace muy mal y 10 muy bien, ¿qué calificación le daría al presidente de la república? 6.7 en promedio. Al final, el presidente López Obrador agradeció la confianza que el pueblo ha depositado en él. Gracias por refrendar su confianza en mi persona. Repito, yo siempre estaré a la altura de ustedes y nunca, jamás los traicionaré. Gracias, 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 gracias de todo corazón. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!